¡Qué belleza es! Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir tu creación y tu belleza. Esto es cuando ya alcanza la madurez. Los machos sobre todo tienden a tener colores muy intensos. Se dice que lo hacen para cautivar a las hembras. Porque cuando son juveniles son así de color medio gris. Al costado hay uno gris, miren. Es más sencillo, hace poco color. ¡Qué interesante! Ahora, si se pueden percatar, cuando la marea baja, vean un color negro en la roca. Todo ese color negro son mejillones. Son lo que nosotros llamamos choritos. En realidad, el número de aves es incalculable. Aumenta y disminuye de acuerdo cuando ocurre el fenómeno del niño. Por lo tanto. Aunque en 2007 se hizo un censo, había 500,000 cormorones, 200,000 piqueros, y 180,000 pelícaros. Pero allá, no es un dato muy exacto. Arriba hay pingüinos, miren. En el top, hay más pingüinos. Donde esta muñeca con el terreno. No hay más pingüinos. como tienes que ir. Optimar con el terreno. No empiezo. Pueva llegando a mi medio. Milagre hay ingleses, Y por lo tanto. ¡Suscríbete al canal!